Mis compañeros, esto no puede seguir así. La opresión, las desigualdades, está acabando con nuestra forma de vivir. Hay que levantarnos en armas y acabar con esta forma de vida. Señor cura, tiene usted razón. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer en contra de la monarquía española? Ellos tienen un ejército. ¿Y nosotros? Creo que tenemos una gran oportunidad con la misma gente del pueblo, señor. Por armas, mi esposo tiene un almacén. No son muchas, pero nos pueden servir. Es una muy buena manera de empezar. Organicemos a la gente, hagamos el plan y organiciémoslos para el mes de diciembre. Bien, solo recuerden, un peón siempre anda cerca y si por alguna razón se descubre el movimiento, el sonido de mi tacón será la seña perfecta para que él le aviso y empecemos adelante. Gracias. 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 Don José Miguel Domínguez. Señor, don José Miguel Domínguez, la corona española lo manda a arrestar bajo el arresto de alta traición. Usted tiene conocimiento de juntas clandestinas con un grupo de personas para quitar nuestro gobierno español. Disculpe. ¿Está caso usted, loco? ¿Sabe usted quién soy yo? Yo soy el mismísimo corregidor don José Miguel Domínguez. Me aparece una falta de respeto hacia mi persona. Será sereno, don José. Pero órdenes son órdenes. A ti que ándele. Eso, de acuerdo, de acuerdo. Sin preámbulos. Vámonos, vámonos. De acuerdo. Solo déjeme despedirme de mi esposa. A ver, la conspiración fue descubierta. Hay que avisar a Yéndelo que todo esto comenzará antes. Yo por momento tengo que irme. Sí, señor. Vaya con Dios. Señores, señores. La señal ya se dio. Se ha descubierto todo. El corregidor fue arrestado y mi patrona Josefa me ha mandado a abusarle. Gracias, muchacho. Ahora, pícale con tu patrona. A ver qué novedades hay. Hermano, tenemos que avisar tanto a Yéndelo como a Morelos. ¿Qué tú quieres? Yo me voy a Dolores y tú avisa a la Yéndelo. Señor cura, la conspiración fue descubierta. Mi hermano se encargará de hablar a la Yéndelo. Señor, debemos comenzar el movimiento cuanto antes. Tienes razón, Juan. Hay que comenzar cuanto antes. Reúna a la gente. Hay que acabar con este movimiento ya. Sí, señor. Pueblo, esta noche comenzaremos con nuestra lucha de nuestra libertad. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José Martín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los hermanos Aldama! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!